Hola Carmen, el saludo cordial para usted, para los amigos y amigas que a esta hora están en sintonía de TV Sur Noticias. Vemos estas imágenes que son de las más frecuentes que se presentan durante estos días en Pérez Celedón y son los incendios en Charrales. En una estadística que va del primero de enero de este año hasta ayer 4 de marzo del 2024, registra en la estación de bomberos de Pérez Celedón un total de 434 atenciones, incluido todo, incendios estructurales, accidentes de tránsito y de ese número 434, 160 corresponden a quemas en Charrales, que durante febrero y este arranque de marzo es bastante frecuente las atenciones por parte de los muchachos del Cuerpo de Bomberos de nuestro cantón. 160 atenciones en Charrales, 8 en zonas agrícolas, un árbol con fuego, 7 en basureros y 32 o 22, más bien 22 en desechos. Ha sido parte de las atenciones del Cuerpo de Bomberos. Se espera todavía lo que resta de marzo, altas temperaturas, poca lluvia, bastante sol, terreno seco, eso puede propiciar un aumento significativo en cuanto a los incendios en Charrales, incendios forestales también en la parte sur de nuestro país. Vamos a escuchar a Miguel Valverde del Cuerpo de Bomberos que nos habla acerca de las atenciones tan frecuentes, las salidas constantes, por quemas en Charrales durante estos días. El Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón, en esta época, desde enero hasta abril, es como la parte más alta en lo que respecta a trabajo. Todos los días incluso atendemos de 10 a 20 emergencias, entonces pasamos súper, súper ocupados. Tenemos tantos fuegos en vegetación, también tenemos al aire libre lo que son basureros, contenedores, áreas de desechos. En total andan entre 160, juegos en vegetación, 20, hay otros por ahí, un poquito un número más bajos, en total suman como 220. La atención de emergencias en fuegos, en general, y en total, porque no solamente hay que atender eso, en esta época, en total llevamos 434 alarmas hasta el día de hoy. Va mucho con el crecimiento de la zona, ya hay lugares donde hay muchas casas, se ha poblado mucho, y en esas zonas es mínimo. Pero sí, todavía en el sector de Pavones, Cocorí, esta área de San Francisco, pasa mucho también ahora en el sector de Cajón, y la parte esta de General Viejo. Esas son las puntos más calientes que hemos tenido en este año. El aumento de situaciones, quema de charrales, por ejemplo, está propiciando también que las atenciones del cuerpo de bomberos estén tardando más. Por la cantidad de trabajo, por los desplazamientos tan largos que en ocasiones deben realizar, eso está retardando también la labor del cuerpo de bomberos durante estos días, aquí en Pérez Celedón. ¿Qué ha estado pasando? Cuando ya se pone caliente el día, empiezan a despacharnos a emergencias, se atienden con todas las unidades. Entonces, ya lo que son tiempos de respuesta va a variar mucho. Hemos tenido incidentes estos días y lamentablemente han habido disconformidades también, porque nos dicen, pero hey, ustedes están ahí en Villaligia, deberían venir más pronto. Pero, tal vez la gente desconoce que no estamos acá, ¿verdad? En estos momentos estamos atendiendo emergencias por todo el cantón. Entonces, los tiempos de respuesta varían. Ya no van a ser cinco minutos a Villaligia, sino que si estamos en el Águila, Pejiballe, va a ser una hora. Y hasta el momento en que la unidad se desocupe, ¿verdad? Como se van desocupando, las van enviando a diferentes emergencias. Entonces, los tiempos de emergencia varían. Y aparte que las unidades no andan cantidades de agua ilimitadas, ¿verdad? Ya andan mil galones, mil, mil galones, y el carrito anda a cuatrocientos galones. Y eso se utiliza en las emergencias. Y también debemos abastecerlas. O sea, no es que terminamos una emergencia y terminamos sin agua, nos vamos a otra, ¿no? Primero, tenemos que habilitar la unidad en su totalidad, sea agua o espuma o lo que se haya utilizado, y ya seguimos con la siguiente emergencia. Entonces, ya un proceso y todo eso alarga los tiempos de respuesta. Bastante movido durante estos días el trabajo del Cuerpo de Bomberos, principalmente por la cantidad de incendios en charrales que se están presentando en Pérez Celedón, del primero de enero de este año a ayer, ciento sesenta en total las atenciones en esta parte del país. Reporte en trabajo de cámaras de Kevin Serrano, un servidor, Johan García Gómez. Vuelvo con usted, Carmen, al set principal con más información de martes.